Estamos con Álvaro Brechner, director de la película Mr. Kaplan, que se estrena hoy en Uruguay para charlar un poco sobre su segundo largometraje. Bienvenido, Álvaro. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo definirías al personaje central de esta película, el señor Jacobo Kaplan? Bueno, Jacobo es un abuelo que se siente un poco aburrido de su vida, hastiado, cansado. Está enojado con sentirse mayor y con que lo traten como un mayor, le sacan la libreta de manejar y con urgencia en un momento se le ocurre la idea que necesita realizar algo grandioso y se le mete en la cabeza un proyecto delirante, quijotesco, en una especie casi de aventura de espías para cazar a una persona, un posible nazi, por él solo y contrata la ayuda de un ex policía de turno para que le maneje el coche porque básicamente él no puede ni siquiera ir. Y entre los dos se emprenden una aventura que básicamente les hace pasar el día a día. En la película hay varias aristas que se desarrollan, ¿no? Por un lado está la investigación sobre el presunto nazi, por otro lado también están las relaciones familiares que tiene la pareja protagónica y también está el proceso interno del protagonista, de Jacobo Kaplan. ¿Cómo fue para vos tratar de hacer congeniar todas esas aristas? Lo que decís es parte de las cosas más importantes que tiene la película, ¿no? Porque es esa relación entre la realidad y la fantasía o la imaginación, ¿no? Esa relación entre la realidad que siempre le busca imponer a Jacobo como abuelo que tiene que comportarse de cierta forma, es decir, no puede ya manejar porque no ve bien hay que hablar fuerte porque el abuelo no escucha, que coma sin sal y él en su imaginación se lanza a una aventura completamente disparatada que contradice casi con un espíritu juvenil un poco el estado que sus hijos le quieren un poco imponer. Para mí fue muy importante porque toda esta investigación que el abuelo se lanza a hacer con Contreras es por supuesto en secreto y es a espaldas de su familia, ¿no? Lo que le da un contrapunto de ironía y de humor importante. ¿Por qué te pareció que el actor chileno Héctor Noguera era el mejor para encarnar a Jacobo Kaplan? Eso es una intuición. La verdad que fue una intuición lo de Héctor. Tardamos mucho tiempo haciendo casting y cuando fueron muchos meses, fueron casi seis meses porque era un personaje muy difícil porque tenía que poder comulgar la fragilidad de un hombre que se siente al final de sus días y por otro lado tener la energía para poder representar un rol casi con un espíritu rebelde adolescente. Héctor tenía esas dos condiciones que no son fáciles de encontrar en actores de cierta edad pero por encima lo que me cautivó de Héctor es el humanismo que me transmitía. ¿Esta historia podría haber sido contada en otro contexto que no sea el judío, en el contexto de la colectividad? Sí, sí. Yo creo que de hecho no está contada específicamente. De hecho es una historia de una dupla. Jacobo, por supuesto, la película es Mr. Kaplan pero la influencia que tienen, por ejemplo, Contreras, tanto para Kaplan como Kaplan para Contreras es esencial. Es una pareja totalmente dispar que decide unirse para un emprendimiento en donde en realidad el objetivo no es conseguir algo, sino el objetivo es estar juntos es poder tener un pacto de amistad. A mí me gusta decir siempre que es un pacto de amistad no es ni siquiera una amistad, es un pacto que a mí me parece mucho más importante muchas veces porque queda claro, digo, porque estamos juntos, porque nos tenemos el uno al otro y mientras podamos soñar, igual durante ese tiempo es como que vamos a hacer que nuestra experiencia vital sea suficiente. Esa frase de una película de audiales, que la vida es como un gran casino, como la Vegas, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, pero al final la casa siempre gana. Eso no significa que no nos podamos divertir durante el momento, ¿no? Y para mí es como que es una cosa de dupla, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias a vos. Gracias.